¿Qué estás leyendo, Jimena? Terminé de leer la saga egipcia de William Smith hace dos semanas. Y ahora te compraste otro. Y ahora me compré otro. A ver, mostral. Me compré dos. ¿Del mismo motor los dos? Sí, porque no me dura nada en realidad. Este es Horizonte Azul. Y a ver el otro. Y el otro... La Ruta de los Vengadores. ¿De qué se trata el libro que leíste y que mencionaste antes? Son cuatro libros. Es una saga de un escritor que es africano. Se llama Wilbur Smith. Y el primer libro... O sea, si te tengo que describir los cuatro, son largos. Pero el primer libro trata de la historia de una reina, la reina Loftris, que está enamorada de Zainuco. Zainuco son los que cuidaban a la reina. Eran capados, todo. Y estaba enamorada de ella. Y era un hechicero. Y cuenta la historia, digamos, de amor. Un amor prohibido, porque él ni siquiera podía satisfacerla sexualmente, ni nada. Y cuenta, bueno, cómo se murió, todo lo que él sufrió, su proceso para convertirse en mago. Es un hechicero de doscientos años. Bueno, y después del segundo libro cuenta la historia, en el Egipto actual, de dos personas, una inglesa y una mitad egipcia y mitad inglesa, que van a descubrir la tumba, que permaneció por cuatro mil años allá, del faraón Mamose, que era el esposo de la reina del primer libro. Y bueno, y después continúa. Mezcla un poco de historia, un poco de romanticismo, un poco de aventura. La verdad que es muy bueno. A mí me gustó, fue el primer libro que leí, me los devoré y lo leí dos veces a cada uno. Son cuatro, así. Son cuatro, así.